Estamos en zonas cercanas al Hospital Estati, de hecho estamos a la vuelta aquí donde está el vacunatorio, porque aquí nos acercamos para ver cómo están trabajando, de hecho nosotros nos acercamos, hay una cola de unas 5 o 6 personas que van rotando, porque van ingresando, van saliendo, para ingresar. O sea, hay mucha demanda. Estamos con Melinda Pérez, que es la coordinadora del vacunatorio. La saludo primero. ¿Cómo le va, Melinda? Buen día. Buen día, buen día a toda la audiencia. Bueno, queríamos saber cómo estaban trabajando, qué vacunas, nos encontramos con un vecino que nos preguntaba, nos decía, bueno, no sabía si había para la gripe, si había COVID, y bueno, y venimos a preguntar, ¿cómo están trabajando? Estamos trabajando, como veis, intensamente, es el paisaje de todas las mañanas, esto que vos comentabas. Tenemos la antiripal para mayores 65 y obviamente para calendario, para bebés, hasta 36 meses, eso está. Y a su vez están haciendo las dosis de COVID, más la de calendario habitual, que es lo que es la dinámica de la hora de la mañana. Habitualmente, bueno, en plena pandemia, estamos acostumbrados a que nos informen quiénes podían venir a dar las dosis de COVID, con qué tiempos, cómo es ahora, quiénes están viniendo a libre demanda, quiénes no. Mayores 18 años, habiendo cumplimentado los cuatro meses de su tercera dosis o dosis adicional, que presenten alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, obesidad, o que a su vez sean familiar directo de inmunosuprimidos, o que tengan estas comorbilidades, ya pueden acceder a la vacuna. ¿A la cuarta dosis? Claro, actualmente tenemos moderna para ellos. A su vez, el adolescente de 12 a 17, que le falte su tercera dosis, ellos también, habiendo pasado los cuatro meses de la última dosis, también van a recibir moderna, y todos aquellos que estén cumplimentando, o segundas, o primeras, porque todavía aparecen. ¿Todavía hay gente sin dosis? Sí, sí, sí. Y después también muchos que tuvieron COVID entre la primera y la segunda, entonces cumplimentan ahora su segunda por el tiempo este año. Y también son cuatro meses o tres meses. Eran 90 días cuando padeció COVID hasta su próxima dosis. Entonces, todas esas cuestiones son las que estamos haciendo, y ya te digo, actualmente en el vacunatorio tenemos moderna. Algunos centros todavía tienen algo de AstraZeneca y Pfizer, que nosotros ya las que teníamos las agotamos con respecto al adulto. Después queda Pfizer pediátrica, Sinopharm pediátrica. A libre demanda puede venir para ponerse primera, segunda, dosis, tercera también o no? Sí, 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 tercera dentro de estas cuestiones que te digo, sí. Tiene que cumplimentar el esquema, y así el que le toque la cuarta también. Bueno, y hay mucha demanda, pero también la gente, estamos en época de gripe, el antigripal, ¿es solamente para los mayores? La que tenemos esta semana, en este último envío, sí. Ahora esperamos, ya hemos recibido durante, desde marzo a esta parte, estamos recibiendo los distintos envíos de provincia, y hemos hecho ya factor de riesgo, que sin duda faltan, pero bueno, ni bien recibamos más, seguimos. Ahora esta semana, hoy tenemos para terminar eso, mayores de 65, hasta esperar nueva envío. ¿Qué hora le están haciendo? El vacunatorio, en condiciones normales, atiende de 7 a 13, a las 13 procedemos a la limpieza del servicio, y abrimos ahí, 13.45 a 20. ¿Cómo se están manejando con las medidas de fuerza del hospital? Porque la gente también se va a apuntar, venimos de una conferencia de prensa, donde se anunció un paro indefinido, a partir del día lunes, ¿cómo se manejaron con los días anteriores, y cómo van a ser, si ya saben, cómo van a ser para la semana que viene? Sí, todavía, si me preguntás, no, porque es lo que vos me estabas comentando, ya ahora, no sé si nos reunirán las autoridades del hospital y ver, sí hay mucha adhesión, porque los compañeros y todos tenemos la misma realidad, así que la verdad que la dinámica sí se siente, se modifica. Los días que hubo paro, ¿cómo trabajó el vacunatorio? En los primeros, en las primeras, digamos, instancias, siempre atendimos, lo que pasa que si la movida se complicaba, se repercutía en los centros de salud, digo, con alguna medida de cerrar o ajustar los centros de salud, sin duda el ciudadano venía acá. Entonces, se vio resentida la actividad, porque, bueno, el compañero, el personal tiene sus derechos, ¿no? Entonces, hay que ir con un permanente ajuste, ahora veremos esto que vos me decís cómo va a ser la semana que viene. ¿Cuántas personas trabajan en el vacunatorio? Nosotros somos alrededor de entre ocho y nueve personas, obviamente hay situaciones de licencia y de enfermedad y todo lo demás, y seguimos con la gente que colaboró en el Fioravanti, que sabe la dinámica, y los enfermeros y los agentes sanitarios, de los centros de salud, que saben de vacunación y todo eso, vienen a ser como un soporte. Pero es el mismo recurso, el mismo recurso que está en el centro de salud y el que viene a darnos una mano acá. ¿La vacunación no se entiende como alguna emergencia, por así decirlo? Sí, es discutible, no tiene la categoría como la guardia de emergencia, pero a su vez, bueno, entra todo esto en juego, en qué época estamos, todo lo que pasa con COVID, así que bueno, pero al condicionar la atención de los centros, tiene mucha relación al vacunatorio. Así que eso ya no dirán las autoridades como... En las próximas horas, entonces, todo el mundo atento. ¿Ustedes cómo informan si atienden o no atienden? Es mediante comunicaciones del hospital. Sí, ellos nos van facilitando para poder llegar a la comunidad. Péganle un cartel si alguien viene. Sí, sí, tal cual, sí, sí, aparte de los carteles y eso, sí. Bueno, Gustavo, no sé si hay alguna otra consulta de estudios para... No, no, aclarán, me quiero detener un poquito, Fernando, en COVID, si puede ser, porque estaba leyendo y escuchando algunos informes de que la tercera dosis bajó mucho en porcentaje de vacunados y la población respecto de la primera y la segunda. Esto en el país, acá también pasó lo mismo. Sí, 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 no estamos... Buen día. No estamos llenos a eso, sí, sí, totalmente. Mucho coincidió con que el esquema primario era primera y segunda dosis, entonces ya está, y otros, con esto que les decía, muchos presentaron patología entre las primeras y segundas dosis, entonces dilató mucho la tercera. Ajá, ¿cómo patologías? ¿Qué quiere decir eso? Haber tenido COVID. Ah, COVID, claro. Bueno, ahora, el que tuvo primera y segunda dosis y no tuvo COVID y no se puso la tercera, ¿está cubierto contra la enfermedad o no? Y teóricamente por los estudios no, requiere este refuerzo de la dosis adicional para poder mantener la inmunidad. Ajá. Y usted mencionaba también la cuarta dosis para ciertas personas que tengan algún problema, ¿tiene que ir con un certificado de la cuarta dosis o no? No, tiene que ver mucho cómo vemos el esquema de ellos, la edad de la paciente y el que tiene comorbilidades, en realidad trae todo su historial. Sí. Es el mismo que le hacemos antigripales cuando tenemos y otras vacunas. Ajá, bien, bueno. Bueno, y eso les preocupa un poquito que no vaya tanta gente a vacunarse contra el COVID, lo ven lógico, no sé, porque como que se relajó un poco la gente. Sí, pero nosotros acá permanentemente tenemos la consulta, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que justo me hablás a mí del vacunatorio, por ahí habría que ver la consulta médica, todo eso como está. Nosotros acá cuando viene el ciudadano ya está convencido que tiene que hacerse o completar su tercera o completar su segunda. Sí. O, bueno, o esta situación de las cuartas. Así que tenemos bastante requerimiento de eso. Ajá, bien, bien. Bueno, bueno, Fernando. Bien, sí, simplemente para hacer, ¿hay un registro, usted es un registro de la cantidad de personas con primera, segunda, tercera y cuarta dosis? Sí, se va haciendo, se puede sacar a nivel del Nomivac, que es de la plataforma donde cargamos los datos. Pregunto para Sábado, bueno, si hay los que se van a cargar la primera y segunda dosis, por ahí quizás la tercera tienen, así, van a esperar tanta cantidad de gente que tiene que venir o no. Claro, sí, 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 aparte el programa nos va emitiendo los registros a nivel provincial, obviamente, de cómo vamos con primera, con segunda, qué pasó con la tercera, qué grupos están por ahí más concurridos y no, cuáles son las debilidades, sí, sí, está el registro. Bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buen día, gracias. La palabra de Belinda Pérez, Gustavo, aquí en el Vacuona Totoría. Bueno, muy bien. No está muy claro el tema, ¿no, Fernando? Me parece, como antes, ¿no?, que era muy, se difundía masivamente, bueno, la primera y la segunda, tenés que ir acá ya con esto, lo otro, la tercera ya como que medio, sí, también se dijo la tercera, y ya ahora como que el Estado abandonó la difusión de lo que hay que hacer, ¿no? Claro, cuando nosotros la consultamos a Belinda le decíamos que no sabíamos quiénes podían venir, quiénes tenían que venir, porque habitualmente antes recibíamos la información provincial y ahora no. Claro, claro. Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo mío. Yo soy pertenso hace un montón de años, pero ¿qué tengo aquí entonces? Ya tengo la tercera, tendría que ponerme por, creo que por la cantidad de meses, no sé cuánto quedó ahora, tres, cuatro, ¿no? Me parece entre una y otra. ¿Cuatro era, Fernando? Sí, cuatro. Cuatro, bueno. Ya pasaron los cuatro. Claro. ¿Cómo? No, no, claro, le decía que pasaron los cuatro y ya está. Claro, entonces qué, pero no sé si tengo que ir a pedirle a mi médico que me haga un certificado, por ejemplo, no sé, qué sé yo, o voy directamente, yo las veces anteriores fui y no llevé ningún certificado, nada, nadie me pidió un certificado, así que, y vos te falta la tercera, ponele, pero tuviste COVID, ¿no es cierto?, en el medio. Y no está muy claro cuánto tiempo, cómo es el asunto, hay que ir a consultar un médico entonces, me da la impresión, ¿no? No, 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 como dijo recién Belinda, quien tuvo COVID, tenés que esperar 90 días. Claro, fenómeno, pero ¿cómo lo corroboran ellos, me entendés? Porque te dan un alta con la fecha. ¿En qué, en internet? Cuando vos tenés COVID, queda registrado cuándo te contagiaste y cuándo te dan el alta. ¿Dónde queda registrado? Queda registrado en provincia, en nación, y a vos te dan una constancia. Ah, tenés un papelito. Correcto. Ah, por eso, bueno, fuiste al médico. No, no. ¿Y quién te dio el papelito? Yo tuve COVID y a mí, yo nunca concurrí a un médico. ¿Pero quién te dio el papelito ese? Telemedicina. ¿Cómo? Ah, internet, por eso, hay una aplicación. No, vía web. Bueno, bueno, lo mismo, Fernando, te quiero decir, internet, el teléfono, hay un lugar donde obtenés ese certificado, ¿no es cierto? No, te lo mandan, o sea, no hay manera de acceder a no ser que uno no tenga esa interconsulta con telemedicina. Perfecto, bueno, gracias, Fernando, nos vemos, hasta luego. Adiós.